No hay nada de mí, donde ya no te atendo, de tantos tus pilares, puedes hacerse un trato. No hay nada de mí, donde ya no te atendo, de tantos tus pilares, puedes hacerse un trato. No hay nada de mí, donde ya no te atendo, de tantos tus pilares, puedes hacerse un trato.